Hoy les voy a enseñar uno de los juegos más divertidos de todos, Rhyman. Es un juego muy entretenido, rápido y hay que pensar rápido, porque una vez te quedas atrás y mueres. Si te quedas atrás, el mundo te mata. Tienes que saltar y pensar rápido. Aquí uno muere, aunque uno no quiera, porque es bastante complicado esa parte de ahí. Pero se vuelve a iniciar. Aquí vamos de nuevo y es difícil de pasar. Esta es la parte más difícil de todo, ya la he pasado como seis veces y no la he podido pasar. Voy a poner otro mundo más, porque este mundo se me ha hecho un poco complicado de pasar. Les voy a mostrar unos cuantos mundos para que vean que divertido es el juego. Este es un mundo de hielo. Tienen que coger todas las luciernas, es como un récord, romper un récord. Es bastante divertido el juego, me gusta mucho, se los recomiendo. Este no lo estoy jugando a ningún videojuego, lo estoy jugando desde mi computadora, conectado a mi televisor, con un control normal. Que se lo conecto a la computadora y así podemos jugar. No hay necesidad de comprarse un Playstation para jugar este juego. Simplemente lo descargas a tu computadora y ya lo puedes jugar.